Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro del Profeta Ezequiel Capítulo 37 Versos 12 al 14 Esto dice el Señor Dios Pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros Los haré salir de ellos Y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos Pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor Entonces les infundiré a ustedes mi espíritu Y vivirán, los estableceré en su tierra Y ustedes sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!